Dile, 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 que el evangelio es para estar gozoso. Dile, 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 Es un papá, es un papá Es un papá, es un papá Dile, que esteja ya la de borica como el cine de Galilea Dile, oh, esto es pa' que vince y esto es pa' que crea Dile, dile, el vapor de la olla es pa' quien la menea Dile, oh, deja que sienta como arroya como el beat marronea Como la suya que te cañonea Llegué con la palma, pa' que vince y esto es pa' que crea Dile, corre dale al chiquiriru chile, oh Dile que está bueno pa' atascarle Dile que está bueno pa' adorarle Pa' matarle Dile, corre dale al chiquiriru chile, oh Dile que está bueno pa' atascarle Dile que está bueno pa' adorarle Pa' matarle Con calma, sin verse, las cadenas van a romperse Los demonios van a torcerse y las orejas van a morderse Con calma, sin verse, pero activa esta es la hora de crecerse De perderse en la feña, envolverse, de encontrarse, no perderse Vivo guerriando, bulliando, pendiente a la nebula Cielo de mi pie de rebula, le rompo la matibula Soy un héroe, no muero en la película 777, agente, allá la compartícula Pa' reventar el lago en mucho siete en mi partícula Se trae tu patrícula y guía a la montaerícola Pantillero y ponerte como chicola Vale, vale chilo, cabe el Nicola Dile, dile, corre a la chiquiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Estamoquillándonos en la materia, Estamoquillándonos en la materia, Tú sabes, ayala tu siervo pa, vete y dile, Quiere, escojado, tu siervo records, Third Day Music, vete y dile, es portable, Vete y dile, vete y dile, corre y dile, Que aquí están los mejores. Número 1 JESUS